Los pueblos del Rincón es muy buena, tenemos, de hecho, tenemos una invitación ya desde el día 31 de enero, donde debemos estar en Oaxaca, California, tanto con migrantes de San Francisco del Rincón como de Purísima y de otras partes del estado. La verdad es que se juntan gentes de diferentes municipios, inclusive de algunos otros estados, y bueno, pues no nada más es ir a pasearnos, es ir a resolver con ellos posibilidades de inversión, posibilidades de generación de empleo, ¿por qué no? Seguramente están previniendo en algún momento regresar, y no necesariamente porque los deporten, sino que en algún momento de la vida quieren regresar a trabajar acá, vivir aquí, y que sus capacidades económicas se los van a permitir. Entonces, pues realmente tenemos gente muy trabajadora que ha venido haciendo su papel y desempeñándose de manera correcta en una labor, y así lo mencioné también. Hay gente que le ha apostado durante muchos años, que su patrimonio está hecho allá, y que hoy, bajo las condiciones que se vive con el gobierno de Estados Unidos, pues podrían tener que regresar a iniciar un nuevo proyecto de vida. Y aquí tenemos que estar preparados para ayudarles y darles condiciones. Presidente, su comentario con respecto a que no todos son trabajadores se malinterpretó en el Congreso. ¿Qué pasó ahí? Sí, se malinterpreta sobre todo porque se vinculan dos cosas. Pero, ¿ese señalamiento no iba en ese sentido? Si nos pueden profundizar un poquito más en esa parte, alcalde, que digamos que es como la parte central de esta, como usted dice, malinterpretación. Sí, es correcto. Miren, siempre hay un reconocimiento a que algunas gentes vienen a otras actividades, no necesariamente todos van a venir a trabajar. Hay gente ya adulta mayor, hay gente que viene a estudiar, jovencitos. Entonces, por eso debemos estar preparados para darles condiciones, y una de ellas inclusive es la de seguridad. Entonces, bueno, pues ahí el asunto es como es. ¿Algo que gusta agregar de ese tema? No, yo creo que lo más importante, insisto, es como gobiernos tenemos que generar siempre condiciones, es una obligación, y por eso el llamado a todos los demás poderes y a los demás niveles de gobierno a que de verdad nos sumemos a un trabajo conjunto. Estamos perdiendo grandes posibilidades de que la gente tenga tranquilidad. Si no nos ponemos las pilas, si no nos ponemos a hacer lo que nos toca, justamente vamos a tener mayores problemas. Insisto, hoy, como están las reglas del juego, no se está corrigiendo las actitudes negativas de algunas personas que han dañado, y que ante esta displicencia siguen dañando cada vez más a la ciudadanía. Si queremos que esto cambie, tenemos que tener también bien clara la película. A grandes males, grandes remedios. ¿Nos pueden profundizar sobre su viaje a Estados Unidos? ¿Quién en los lugares que va? A Usnar, California, tenemos ahí, el año pasado estuvimos con ellos, ahora vamos a estar nuevamente. No es un asunto de ahorita, es un asunto de trabajo que venimos haciendo con varios empresarios, inclusive buscando esas posibilidades de inversión en el municipio, y que solamente vamos a reforzar y sobre todo a refrendernos a nuestra amistad con ellos. ¿Se lleva ahí algo?